Gracias a tu padre ya no voy a necesitar la vitamina Vale, vale, ya estoy harto Vuelve ahora mismo a tu casa No, porque la Jofi A tu casa Qué malo Así, tíralo para acá Para mí Así Póndale la vuelta Tu casa me gusta Tu boca Sí, muchas cosas han cambiado últimamente Tu padre y yo nos entendemos bastante bien Él me cree bien a mí y yo a él Y nadie, absolutamente nadie Se interpondrá en nuestra amistad ¡Qué chulo de mí! Así que cierra tu linda boquita Métete en la litera de abajo Y ponte a dormir Pues bueno, no, tonto Métete en la litera de abajo, Steven Y duérmete de una vez Eso estará contigo enseguida Es que no lo entendéis ¡Está loco! Hablaba como Betty Orman Y me obligó al hermano Debajo de la cama Se le metió Una mosca asquerosa en la boca Y se la comió ¡Se comió la mosca! ¡Se la comió entera! Pues dile a Barry que no se hinche de porquerías Esta noche hay comida mexicana ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Mira cómo es así! ¡Mira cómo es tan chulo! ¡Qué limpio está al baño, señora Smith! ¿De dónde saca el tiempo para estar además tan guapa? ¡Oh, Barry! Por favor, tengo una pinta horrible ¡Está! Podemos ir a la iglesia antes de desayunar Antes de beber el tomo de naranja Me gusta tomarme un hueco ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Yo voy a la iglesia a estudiar la Biblia ¡Aquí! ¡Aquí va a que vaya con vosotros! ¡Oh! ¡Bien! Ya está ¡Ale! ¡Uy! ¡Este es este importante! ¡Ale!